Este video llega gracias a... ¡Gracias a Samsung! Vamos a conversar inmediatamente con Alberto Tejada Conroy, gerente general de SaludPol, Fondo del Aseguramiento en Salud de la Policía Nacional, por los desembolsos que han realizado sus asegurados, un total de 18 millones de soles. Señor Tejada, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, Diana y Valeria. Encantado de estar aquí en el programa. Coméntenos, por favor, señor Tejada, ¿cómo ha sido este proceso de reembolso a sus asegurados? Ya esa nueva gestión ha logrado, entiendo, un 90% ya de desembalse de reembolsos. Sí, de hecho hemos tenido un trabajo bastante arduo. Hemos recibido una gestión con bastantes deudas del pasado, todo lo que heredaron durante pandemia. Es un seguro, el seguro de la policía es un seguro bastante sui generis, porque si no encuentran medicamento dentro de las instalaciones de la policía, de la sanidad de la policía, pueden salir a comprarlos a una farmacia, pero es un gasto de bolsillo que tienen todos los asegurados, y bueno, definitivamente sigue un proceso en el cual se hacen los pagos de reembolso de estos productos que fueron adquiridos para el tratamiento que sea necesario. Se han pagado cerca de 70 mil, más de 70 mil reembolsos a la fecha, superan los 25, 26 millones de pagos, solamente lo que es reembolsos. Y bueno, estamos haciendo una serie de cambios, de mejoras. Es ahora, emprendedor, con los préstamos con garantía hipotecaria de rebaja tus cuentas, consigue el éxito en esta campaña navideña, asegura tus ventas. ¿Cuánto demoran los procesos de reembolsos de salud, Paul? Porque al rotafono de RPP hemos recibido llamadas en donde indican que están gestionando, que no pueden incluso llegar a ir a buscar a una clínica o a una farmacia estos medicamentos, porque incluso no se les valida el hecho de que puedan realizar la compra. Sí, demoran, estaban demorando más de 45 días, sin embargo, hemos tratado de acelerar los tiempos, y hay gente que más bien ha estado hospitalizada y de acuerdo a una directiva que tenía, alineamiento que tenía la entidad. Esto generaba pues un tremendo embalse. Hay gente que tenía desde enero y desde el año pasado reembolsos y que no hayan sido pagados, y esto lo hemos tratado de cambiar para que puedan ser destrabados estos temas, para que puedan ser pagados. Ahora los tiempos se han acortado, estamos borbeando los 35 días, sin embargo, todavía tenemos un embalse de gente que tiene antes. No solicitudes de reembolsos que han sido el mes pasado, sino que son de enero o del año pasado o del 2021. ¿Y qué solución con ellos? Hemos tratado, por eso le digo, de hacer cambios normativos para que esto se pueda pagar, porque entenderá de que ha pasado los años fiscales y a veces los lineamientos indicaban de que tenían que tener la historia clínica para que puedan ser pagados, porque el proceso le indicaba así. Ahora lo que hemos hecho es destrabar eso con una declaración jurada y con ellos se están haciendo los pagos y ya a la fecha se han eliminado los pagos, mejor dicho, los reembolsos del pasado y solamente nos quedan los embalsados en este presente año. ¿Y a cuánto suma ese espacio de la deuda de reembolsos o de los embalsados? 25 millones es lo que se ha pagado hace el momento. Tenemos todavía 7.800, si no me equivoco, reembolsos hasta el día de ayer que están embalsados, pero estamos destrabando y acelerando los pagos. Pero esto se tiene que acabar porque realmente el reembolso no puede ser la única alternativa para el asegurado por la policía. Tiene que ellos poder ir a una farmacia, para eso se hizo una adenda al convenio con sanidad de la policía, porque Saludpol no compra medicamentos, lo que hace es el reembolso. Quien compra es la sanidad y ya se le ha facultado para que ellos puedan hacer compras de servicios en los cuales los servicios de las farmacias, por ejemplo, una gran empresa de farmacias pueda extender el producto y el usuario, el asegurado, no tenga que pagar de bolsillo. Esto es lo que se viene y además se viene también una reforma a todo el sistema de salud, como lo ha anunciado también el ministro, en donde tenemos que tener una mejor interacción entre la sanidad y Saludpol, porque a veces también se interpreta de que no se comunican de manera efectiva y eso ya se han dado varias reuniones y varias coordinaciones. Pero ustedes los canales de Saludpol, digamos, zonas adecuadas, se están atendiendo 24-7, tienen canales de WhatsApp. Sí. A ver, tenemos no solo ellos, sino tenemos una plataforma para poder registrar sus prioridades, por ejemplo, la prioridad 1 ya no tiene necesariamente que llamar, sino uno puede ir a la página de saludpol.gov.p y ahí poder registrar con el DNI del usuario y registrar la prioridad 1 y de igual forma estamos queriendo informatizar todo para que el reembolso sea de manera digital. Alberto Tejada Conroy, gerente general de Saludpol, ha dado detalles sobre este pago de 18 millones de soles en reembolsos a sus asegurados. 8 con 57 de la mañana. Recuerden que en enfoque de los sabores... A las 9 de la mañana, en unos segundos nada más arrancamos, va a estar en cabina el ministro del Interior, Vicente Romero, para abordar el tema de la inseguridad y también va a estar el nuevo canciller, Javier González Olachea. En su primera entrevista, señores, aquí, como siempre en RPP, la voz de todo el Perú, hablando sobre la política exterior del Perú y la participación de la presidenta Nina Boluarte en esta cumbre a PIC. 8 con 58 nos...